Hey que onda soy Sequel, seguimos jugando Shining Force, la resurrección del dragón oscuro y antes de empezar vamos a mandarle saludos a mi pobre amigo con problemas de identidad y dudas existenciales que no sabe quién es, lo pondré aquí, abajo lo pongo, muy bonito, ok y ahora si hay que seguir con la misión, porque tenemos que llevar a Runefast para derrotar a Dark Zone Pobre chica Me acluché contra mi padre No tengo ningún recuerdo de mis padres, ay pobrecito Así que no sé si te dolerá mucho el volverte contra tu propio padre Aprendí tus palabras, aunque no me sirvieron de nada, ojalá recuperes tu gloria Creo que aquí en lugar de la Narshal estaba la princesa Henry Mi padre fue asesinado por los hombres de Runefast Adiós Tadjali la formación. Narsha, Pey... ¿Peya está muerto? Damn. Bueno, significa que Peya no estará en el combate, entonces. Arthur, Henry. Gong tampoco está. Vamos a poner a Tau. Y a la princesa Henry. Ok, vamos a tratar de rifárnoslas con ellos. Sí, está correcta. Empezar la lucha. Sí. Esto lo tiene buena pinta. Miren, ahí mostras alrededor de todo el barco. Sí. Una batalla marítima. No es mi tipo de lucha. Eh, cabrón. Ok. Hay que primero defender la retaguardia. No sé quiénes están de este lado. Son caracolitos. Y estos son crustáceos. Creo que de hecho ganamos una espada, ¿no? Y murciélagos también hay. Ganamos una espadita. Que era la... Vamos a hacer los objetos. Ahí está la... Tritones. La cara de Tritones sirve contra los... Es más fuerte contra los acuáticos. Así que creo nos servirá. ¿Cómo tenemos? Tenemos una bomba. Ok. Y para subirnos vidas. Muchas vidas. Muchas vidas. Se la voy a dar a Bálvaro. Este... Sí... No, no me voy a tirar. Soy valiente. ¿Qué te pasa? Le voy a dar la caza Tritones. Al... A Bálvaro. ¿Y ya? ¿Ahí se acaba mi turno? Ok. Domingo, tú te vas a ir para acá arriba. Bueno. Nosotros somos hechiceros. Aquí para derrotar a los voladores. Ahora, Bálvaro, no me digas que tienes un... Lleva una caza Tritones. Ya tiene una caza Tritones. Ok. Vamos a desperdiciar estos dos turnos. Regresándosela a Flash. Sí. ¿Por qué estos son como... Son marítimos? Bueno, es... Ay, canijo. Ya empezó la batalla. Solo falta que puedan envenenar. Si pueden envenenar, si esto se va a poner muy peligroso. Vamos, Ernesto. Se va a morir. Si se muere... Ah, no, 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 no. No, no, no. Todo esto está mal. ¿Cómo que se muere? Creo que lo vamos a retirar. Lo vamos a retirar para revivir la... Sí, me voy a retirar. La verdad es que... Mira, aquí está el clérigo. Con razón. ¿Vamos a revivir a todos los poderes que se murieron? ¿Y queremos guardar? Sí, vamos a guardarlo. Ok. Ahora, ¿quién puede ascender? Ernesto. Muy bien, Ernesto. Ahora es un paladín. Creo que ya nadie más puede ascender. Todo está bien por ahora. Aquí van los objetos. Espada. Digo, lanza, lanza. Domingo. El hombro de cucaracha. Marcia. Lanza. Lanza poderosa. Este es un anillo curativo. Protege contra veneno. Hay que ver los objetos que tiene cada uno. Porque también son... Son como que necesarios. ¿Este qué es? Anillo veloz. Ok, aumenta. Aumenta la velocidad. Muy bien. Este tiene el hacha. Flowey tiene un anillo de defensa. Sí, defensa. Contra enemigos aéreos. El anillo diabólico. Aumenta el ataque. Pero... Este... Es todavía muy diabólico. O sea, te... Te quita más vida de la que te da. Tenemos reflejos. Aumenta ahí. Defensa. Yo tengo todo esto. Koukouak. Equipar la caza tritones. Este la voy a mandar al... A la caja de objetos. Y ya con esa. Luz. Coallero de vapor. No sé si puede pegarlo en ese combate. Es que la verdad no sé a quién poner. Bueno, yo creo que no se bastará. Vamos a ver si enfrentarnos. ¿Qué están? Está... Ernest. Domingo. Narcia. Silo. Diamu. Bálvaro. Enri. Chris. Creo que voy a quitar a Tao. No sé si quitar a Tao. O a la princesa. Para poner a Amon. Y que nos haga el parillo, ¿no? Porque Amon sí... Puede volar. Lo cual nos da una ventaja. Todos los demás. No podemos poner a Pelle. Como vimos, que Gord dijo que no era su tipo de batalla. Lo voy a quitar. Voy a meter a Kokichi. Vamos a hacer el ataque. Ok. Es un buen ataque, más o menos. Es un buen ataque. Muy fuerte. Pero es volador. O sea, nos va a servir porque vuela. Pero no. Voy a poner a Pelle. Voy a quitar a Enri. Voy a quitar a Indy. Voy a quitar a Indy. Lo voy a quitar. Vamos a poner a Amon. Sí. Vamos a aprovechar toda nuestra fuerza voladora. Ahora sí. Para el combate. Me voy a poner aquí para atraerlos. ¿Cuánto hay, Domingo? Tau. Tau. Estúpida caracola. Ok. No, 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 no. Bueno, ya vimos que Tau murió. Yo creo que Amon debería también recibir una espada mejor, ¿no? Así que me vas a quedar aquí para que me alplicaran una espada mejor. Gris. Gris también es sanador y la Narsha también es sanadora. Así que vamos a inundarlo para acá. Para que haya un sanador de cada lado. Y vamos a ver el ataque del poderoso Ernesto. Muy bien, Ernesto. Muy bien. No se mueven los muchirujines. Le voy a dar... El cazatritones a... Sí, ¿por qué? Porque ella puede volar y es más fácil que se mueva. No se mueva. Imagen de congelamiento. A ver si he aprendido a congelar número 2. Ya, vamos a botar esa concha del mal. Es un choro, ¿no? Es un choro, es un cangrejito playero. Que va por la arena. Con sus dos antenitas. No, con sus dos ojitos. Que parecen antenas. Tardar, tardar. Tardar, tiririr. Ok, ahora vamos a... Vamos para acá. Se lo vamos a equipar. Vamos a equipar. Listo. Ya tiene la casa de tretones. Lo peor que puedo pasar es que lo duerman al pello. Así es que no. Esos murciélagos marinos no son tan peligrosos. Lo que son son las conchitas que pueden envenenar. Y eso sí, sería muy peligroso. Vamos a ver si Chris puede hacer algo. Parece que no. Pero sí, que vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí Ernesto le puede... ...pegar a alguien. ¡Bua! Muy bien. Bueno, vámonos entonces. Si no nos quieren, a que no nos ataquen. Muerte, porcelago vampiro. ¡Uno me ha traído! ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos a ver qué tanto le quita a Peyton. Muy bien, Peyton. Resiste, Álvaro. Resiste, por favor. Ok, ya está envenenado. Pero no importa porque... Y, es cierto, no. El que tiene... El que tiene la técnica de... ...de antídoto es el Lowi. Y no lo pusimos. Debe verlo puesto, sabiendo que estos suben y envenenan. Y según esto, con la casa de tretones, debería ser efectivo por dos. Ya que es un marino. Sí, es efectivo por dos. Así que ahora, Amon y Bálvaro deben ser nuestras armas secretas. Así que vamos a... Vamos a hablar... ...de antídoto. Usar... ...en Bálvaro. Vamos a usarlo, ¿por qué? Porque son nuestras armas secretas. Pero se van a encargar... ...de... 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 ...de acabar con conchas malas... ...de... 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 ...estaban esperando a que estemos distraídos. ... Vamos a matar. Me voy a usar la técnica esa poderosa. La supernova, pero mejor no, mejor con un cuchillazo normal. Dirán, oye, ¿por qué no los atacas con más? Pues porque Domingo se va a encargar de eso. No, aquí. Congelador número 2. ¡Muera! Es todo, Domingo. Acá, Babu. Sé que Pelle puede morir, pero quiero que se enfrente a este Cotáceo. Vamos a ver qué tan fuerte es. Mátalo un sol. Me da pena que esta batalla va a ser rápida. Siempre y cuando no tenga una ráfaga de golpes. No se la pasen envenenando todo. ¡Buah! Ni modo, Tau murió. No, no tiene nada. Vamos a descansar. Vamos a ver si ya puede curar. No. Solo puede curar. Es que quiero ver si podía curar el envenenamiento. Pero no, no tiene. Vamos Ernestine. Muy bien. Clash curaba. Contra ataque. No, contra caco. Vamos a darle... El anillo de plata o de cura. Ah, ese anillo de cura. Yo voy de aquí. Hay que lo mate Domingo. Mátalo Domingo. Ok, Domingo también tiene poderes mágicos, así es que va a ser nuestra princesa Enry. Apelle, valiente. Ah, alocó un campeón. Se van a encargar de esta hora. Bálvara. Vamos a poner el anillo de cura. Ah, pero protege contra veneno, o sea, ya hacen veneno y ya lo sacan. Recibimos 5000 monedas de oro. Flash, derrotamos a los hormigos, pero el barco ha sido dañado. Tendremos que repararlo en algún lado. Una sirenita. O sea, se llama Concha, Conchita. Gracias por encargarse de su monstru... De Guaral. Hemos tenido muchos problemas con los monstruos últimamente. Gracias de nuevo. Si necesitan reparar el barco, pueden hacerlo en Guaral. Vamos a Guaral, gente. Guaral. Yo oí de ese nombre antes, pero no sé nada al respecto. No es cierto, puede ser una trampa. ¡Es a Trap! Ok, vamos a... Tiquitiquín, tiquirín. Ok. Nosotros llevamos granado, pero... A ver, vamos a ver. Ok, yo creo que con eso basta, ¿no? Vamos a investigar un poco aquí. Mira, muchos pescados. Boken, saludos. Soy yo, Boken, el aventurero. Es increíble, hay un edificio enorme justo debajo de esta isla. ¿Qué? Está encima de un enorme edificio que alguien ha construido. A lo mejor aquí hay un secreto guardado. ¡Mujeres! Una de la iglesia. ¿Hay dos clérigos? Bueno, vamos a guardar. Y ya mañana seguiríamos investigando. Tenero, nos mantenemos muy bien. Mira, aquí hay un barquito. ¡Woohoho! ¡Venga! Oh, aquí está el clérigo. ¡Hola! Creo que lo reviví a todos los que se murieron en cámara. Y vamos a guardar. Sí, quiero continuar mi viaje. Quiero seguir subiéndome en este barquito. ¿Qué es esto? ¿Shelra? Gracias por tu amabilidad con mi hija. ¡Oh! Pues son exactamente igual. ¡Sí! La marea es muy fuerte. Ni siquiera las sirenas pueden ir. Ok. ¡Sí! Y aquí, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¡Woohohoho! ¿Dónde estoy? ¡Ah, cariño! ¿Qué pasó? ¿Eso es parte de la historia? ¡Te arrojaron del barco y acabaste aquí! ¿Padre? ¿Es su papá? ¿Qué hace en un lugar como este? Sí sé que hay un camino en Guaral que te lleva a Metapia Pero mientras he investigado la leyenda, un remolio no me trajo hasta ahí, ¿no? No, existía ese camino, pero resultó ser un callejón sin salida El camino a Metapia está bloqueado y no puedo subir Así que me he resignado a mi destino y estoy viviendo aquí Debe estar cansado, ¿por qué no descansas más? Sí, creo que... No, no, yo no quiero descansar Bueno, ahora sí lo vamos a dejar hasta aquí Porque ya había dicho que lo iba a dejar de grabar, pero me emocioné un poquito Así que recuerden, comentar, dejar like y nos vemos en el próximo video Al Reduce